jajaja estoy feliz jajaja estoy feliz jajaja chicos estamos aquí de nuevo y oigan que lo que es este yo como siempre le digo no me gusta está haciendo tanto rodeo para presentar a ustedes algo ustedes lo único que tienen que estar pendiente ahora mismo es en la pantalla y darse cuenta de la clase que le estoy mostrando esta clase a ustedes le va a encantar luego de que terminan de ver esta clase entonces ahora están presentes viendo cómo es esta alma chico miren oigan miren se lo dice el nube número uno uno número uno equipe en serán luego de que ustedes se equipen esta arma ustedes se van a acordar de mil para retos de su vida si ustedes nunca saca un nuclear con esta arma van a sacar nuclear si ustedes nunca han ganado partida con esta arma van a ganar partida si ustedes nunca quedan en ningún maldito top van a quedar en un top porque esta alma oigan la q q9 aparte de que es pequeña aparte de que es un subfusil todas las cosas malas que tú quieras considerar de esta arma en esta arma no existe esta clase es perfecta así que equipa tela búscala ahora mismo y equipa tela no vas a tener ningún tipo de resentimiento hacia ella a partir de ahora nace un alma la cual es la perfecta para ti te vas a enamorar locuramente una locura total totalmente enamorado así que mi gente oigan que lo que oigan que lo que jenfree game no le miente saben que yo no acostumbro a hacer ese tipo de vídeo de que recomendando pero me estoy sintiendo obligado a decirle a ustedes que se le quiten y ojo otra cosa para esas personas que ven comentando a fortuna malo que mate nubi o bob bueno chicos yo mato porque me gusta matar bob porque para eso es que estoy hecho para eliminar a los bots no soy el típico youtuber común que dedica el mejor jugador que dije que no va con 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 gente reales que yo si te explotó no mi gente yo no soy de esos youtube yo soy un mal jugador pero lo que estoy aquí para recomendar que alma yo entiendo que te pueda hacer a ti muy factible si tú quieres mejorar tiene que empezar desde abajo yo estoy desde abajo hay utilizo este tipo de clase porque como usted entenderá soy un youtuber pobre no tengo chavo y no puedo comprarme un arma legendaria como esos youtubers que andan por ahí mientras tanto me gusta estar utilizando este tipo de clases que me las regala el mismo juego para poder tener una cosita bonita así que chicos vamos a equiparse la que todo el mundo y la clase que estoy recomendado son clases que todo el mundo puede tener no le voy a venir aquí a ustedes con una clase legendaria donde ustedes no van a poder tenerla no 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 esta es la clase que ustedes usted que me está viendo si tiene dinero la puede tener y si no tiene dinero también la puede tener así que chicos ya ustedes saben si muchos rodeos equipense la cucu 9 que jim free game 21 va a estar aquí presente siempre para estar mandando a ustedes ese tipo de recomendación así que la cucu 9 está explosiva equipo será y vamos a jugar